Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, mi nombre es Jessy y hoy vamos a trabajar esta pulserita, es de nudo plano parecido a lo que hemos trabajado, pero antes les quiero agradecer a los que se han suscrito a nuestro canal porque eso nos ayuda a seguir adelante, gracias también por los likes que nos han regalado. Muy bien, sin más preámbulos vamos a iniciar con este tutorial. Para este tutorial vamos a necesitar nuestro nylon del número 2, miren, yo voy a usar el verde para aprovechar y decirles el significado de este color. Vamos a utilizar una tabla con pinza, un encendedor, una cinta métrica, en esta ocasión vamos a necesitar un brochecito y unas tijeras. Muy bien, les doy las medidas del hilo, vamos a necesitar dos de 38 centímetros, uno de 1.40, yo ya los tengo cortados para más rápido y uno para nuestro broche porque este va a llevar broche de, ya puede ser de 10 o de 15 centímetros, ya depende de cada quien. Muy bien, vamos a tomar nuestros hilos del 38 centímetros y les vamos a hacer un nudo como el que todos conocemos para unirlos de los dos lados. De esta forma. Ahora le vamos a quemar las orillitas para que no se nos vaya a deshacer nuestro nudo. Una vez hecho esto, lo vamos a tomar de la tabla con pinza. Van a dejar lo que ustedes quieran, yo voy a dejar 10 centímetros, no hay necesidad que sea exactamente una medida, puede ser entre 10, 12 centímetros más o menos. Eso es, acuérdense, para del lado donde la van a deslizar, donde van a deslizar su broche. Le van a poner el brochecito en la orilla para que les detenga su hilo y yo voy a utilizar el encendedor para levantarlo, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. de esta forma. Una vez hecho esto, vamos a pasar nuestra listón de 1,40 por la parte de abajo, por el orificio que nos quedó aquí y lo vamos a medir que sea a la mitad, de esta forma. Y le vamos a hacer un nudo para que no se nos mueva, un nudo sencillito y lo vamos a subir hasta donde ustedes quieran empezar a trabajarlo. Yo lo voy a empezar aquí y voy a empezar a tejer, como ya les he enseñado en otros tutoriales. Vamos a hacer la letra U por encima del listón que va de guía. El del otro lado lo ponemos encima y lo vamos a pasar en forma de cruz, de esta forma. Luego vamos por el otro lado igual, hacemos nuestra letra en forma de U por encima del hilo guía, pasamos el otro hilo del otro lado por arriba y lo pasamos en forma de cruz, por debajo y que salga por a medias. Quien ya ha trabajado este nudo en otros de mis tutoriales ya lo sabe hacer. Lo volvemos a hacer de nuevo. De esta manera. Otra vez hacemos nuestra U por encima y luego el hilo del otro lado por encima y por a medias lo vamos a pasar en forma de cruz. Este es igual a la que ya les enseñé a hacerlo otra vez, a la pulsera roja de nudo plano, solamente que la otra quedaba plana y tenía nada más un ojalito para que entrara el hilo a la forma, a la manera de abrochar, ya para abrocharse. Y en este no, en este vamos a enseñarles a hacer lo que viene siendo el nudo deslizable. Muy bien, miren, entonces lo voy a hacer un poquito más rápido, me voy a ir un poquito más rápido y de todas formas cualquier duda que tengan con gusto me la pueden dejar en la caja de los comentarios y con gusto les resolveré sus dudas. Mientras sigo tejiendo, les voy a platicar lo que es el significado del hilo verde. El hilo verde de cualquier forma que esté tejido, ya sea con cola de rata que es este que estoy trabajando o con cualquier otro tipo de listón o de hilo, da a la persona que lo aporta purificación, fuerza y la libera de los pensamientos negativos, de las envidias y de la malicia. También se dice que da tranquilidad y que también está ligado a la fertilidad, o sea mujeres que están embarazadas, este es el hilo que les favorece, de este color deben de usar sus pulseritas y también se dice que induce a quien utiliza a tener sensaciones de serenidad y de armonía. Este color simboliza también la vida y la buena salud, eso es lo que nos significa el hilo verde, a veces lo portamos, pero no sabemos qué significa cada color, entonces nosotros en los tutoriales les voy a ir enseñando qué significa cada hilo que estemos trabajando, muy bien, entonces ya saben este va por encima, este va encima del que cruzamos, por debajo del hilo guía y por el orificio, otra vez encima del hilo guía, encima del hilo guía y del hilo que cruzamos, por debajo en forma de cruz y estiramos. Recuerden que tiene que quedar apretadita, que no les quede floja, así, y todo el tiempo vamos a estar haciendo lo mismo. Quise traerles otro tutorial de nudo plano para que se aprendan bien este nudo porque luego vamos a empezar ya en el siguiente tutorial a enseñarles lo que es el nudo festón, cómo se trabaja y también vamos a hacer una pulserita muy padre. Pues los sigo invitando a que se suscriban, que nos apoyen con sus likes, con compartir nuestros tutoriales, que al final de cuentas nosotros lo que queremos es ayudarlas y ayudarles, también los hombres pueden hacer pulseritas para que tengan un negocio en casa, para que puedan vender estas pulseritas entre familiares, entre amigos y no tengan que salir a trabajar, si es que no pueden salir por sus niños, por los quehaceres de las casas, entonces esta es una manera de ganar un dinerito extra para apoyar en los gastos de la casa. Lo estoy haciendo un poco más rápido, pero estoy haciendo el mismo nudo. Poco a poco van a empezar ustedes a agarrar también velocidad. Y también quiero enseñarles qué significa cada hilo para que ustedes también le puedan explicar a las personas que les vendan las pulseritas para qué es cada uno. Miren, ya estoy terminando. Les comentaba la otra vez que yo le pongo una línea a mi tabla, para no estar midiendo ya al final, pero ya ustedes pueden ponerla de la medida que quieran. Yo le tejo más o menos 15 centímetros. Esta medida me sirve por si la quieren para la mano o para el pie también, porque hay quienes lo utilizan en su pie. Por eso yo le dejo los listones estos larguitos, pero ya eso es cuestión de cada quien. Miren, una vez terminada voy a enseñarles cómo se hace el cordón deslizable. Lo vamos a poner así, encimada, una arriba de otra. Vamos a agarrar nuestro listón pequeñito de 10-15 centímetros, de la medida que quieran y vamos a hacer primero un nudo normal. Esto es para que no se nos mueva a la hora de tejerlo. Lo ponemos a la orillita y empiezo. Voy a hacer el mismo tejido. Va por encima y luego el del otro lado encima del que acabo de cruzar, pero lo cruzo por debajo de todas las tiras y lo meto por el orificio. Luego vuelvo a hacer lo mismo, acuérdense donde está el nudo. Lo pongo por encima de todo, el otro encima de lo que acabo de cruzar y lo meto por el orificio. Miren, de esta manera. Lo aprieto y vuelvo a hacer lo mismo. Acá tengo mi nudo, entonces de este lado, de esta forma. Yo solamente le voy a poner tres nuditos. Ahí es el gusto de cada quien. Le corto. Le corto del otro lado también el sobrante. Procuren no dejarlo muy al ras, que sí les queda un poquito. Y le quemamos. De esta forma. Ahora solamente me resta checar que mi nudo deslizable me funcione a la perfección. ¿Se fijan? Abre bastante espacio por si lo quieren para el pie. Y también para la mano. Si ustedes quieren estas tiras más cortitas, pues las pueden dejar más cortas. Como les comentaba, como yo lo utilizo para la venta, yo sí prefiero que me queden largas. Y mejor cortarle a la medida de mi cliente. Muy bien, pues por este tutorial sería todo. Miren, que hermosas pulseras que tengo para llevar a mi venta. Les deseo una excelente tarde. Que tengan bonito día. Y solo me resta decirles, hasta pronto. Bye. Bye.